Allí en colorines rojas, pero... ¡El puente del amor! ¡Oh, turista! Se está haciendo un block. Se hablaba de castillos cuando yo era niña. Para los que no sepan, yo me crié en una finca. ¡Hola, mis hermosuras! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Bueno, buenas tardes, buenos días. Depende a la hora que estén viendo este vlog. Pero bueno, aquí es de tarde. Aquí voy con mi Caramelucci. ¡Juicioso! Conduciendo como siempre. Claro, siempre me cogen de conductor. Y eso que sabe conducir ella, pues. Yo no sé cómo siempre gana. Siempre me toca. Y por aquí mi otro Caramelito pequeño. ¡Hola, Caramelito! ¡Salude, mi amor! ¡Hola! Bueno, por aquí vamos a pasar una tarde así en familia. Porque hoy estamos de descanso. Y los fines de semana son para pasarlos en familia. Me encantan los fines de semana cuando descanso. Porque es ideal. Ideal. Cuando estamos mis Carameluchis y yo juntos. Y ahorita vamos a ir al centro comercial a Porto Venecia. Es el centro comercial que más, más me ha encantado de todas las ciudades que hemos estado aquí en España. Es el centro comercial que más me ha gustado. Hay de todas las tiendas habidas y por haber. Entonces, es una, una maravilla. Allí te puedes pasar un día enterito, enterito. Y no te aburres porque hay tiendas de belleza, de moda, de ocio. Hay de... para ir a comer. Y no te aburres, excelente. Así que vamos para allí y pues ahora nos vemos. Ahora les muestro un poquito de este hermoso centro comercial. Ahorita nos vemos. Esto es la casa de la Nike. Me ven todas, todas las zapatillas de la Nike. Y aquí fue donde mi esposo compró las zapatillas para arreglarme en cumpleaños. Uy, mira que lindas cositas, tan pequeñitas. Ay, por Dios, qué bonito. Uy, qué lindas, por Dios, carajos. Ay, por Dios, carajos. Aquí hay muy pequeñitas. Toca buscarlas por adultos. Sí. Sí, están muy pequeñitas. Yo vi unas allí en colorines rojas, pero allí, pero están chiquiticas. Es que 44 no hay. Del otro lado, pero son muy pequeñitas. Súper chula, súper chula. Esto se llama Leroy Merlin. Es una tienda así como para decorar la casa, para reformarla. Venden de absolutamente todo, de todo. Cosas espectaculares. Voy a mirar a ver si encuentro la alfombra, porque no puedo encontrar la alfombra que quiero. También venden unas lámparas divinas, divinas, divinas. Esto es espectacular. Qué belleza. Este centro comercial es una pasada, una pasada. Por aquí están los espejos. No he podido encontrar la alfombra que quiero. Quiero, es que quiero una alfombra como con figuras geométricas, que sea entre gris oscuro y gris claro. Pero no la puedo encontrar. Y claro, como mi piso es pequeño, como el piso es pequeño, necesitamos algo que sea un poco, pues que sea claro, ¿no? Y el sofá es gris oscuro, pues necesitamos algo más clarito para que contrarreste y no se vea tan pequeño el espacio y se vea como más grande visualmente y más clarito. Pero no, no puedo encontrar la que quiero. Hay unas que son más o menos parecidas, pero tienen el pelo muy alto. U otras que son demasiado costosas y tampoco quiero algo así. Bueno, está como medio bonita. Bueno, no sé, tampoco, también está muy grande, la necesito un poco más pequeña. Ay, Dios mío, luego les contaré cómo sigo con esta búsqueda. A ver si al final puedo encontrar lo que busco hoy. Este es el puente del amor. El puente del amor. Esta es la parte céntrica del centro comercial. Yo creo que esta es simulación de la ciudad esta que está sobre el agua. ¿Cuál es que se llama? Venecia, ¿cierto? Venecia. Ah, por eso se llama Puerto Venecia. Mira, miren, a sus alrededores están todas las tiendas, restaurantes. Esto es una pasada. Este centro comercial es grandísimo, grandísimo, grandísimo. Te puedes pasar un día entero aquí y de verdad que no alcanzas a visitar todas las tiendas que tienes que visitar. Es una pasada. Y miren qué bonito se ve. Es espectacular. Se ve divino. El puente del amor. Ah, qué bonito es. Un provechito para todos los que están comiendo los micro-meluchis. Mi esposa se fue por la salsa para la ensalada. Se pidió una super carmita. Uy, qué rico. Un provecho. Últimamente parece que solamente vivimos en el coche. Mi amor, ¿dormimos en el coche, mi amor, dormimos en el coche también o qué? Vivimos en el coche, dormimos en el coche, comimos en el coche. Porque ayer también estuvimos en el coche. Porque ayer también estuvimos en el coche. Bueno, lo cierto es que... Buenos días. ¿Ya te saludé? Buenos días. ¿Cómo amanecen? Aquí son las doce y media. Y, pues, buenos días porque es un domingo de descanso, un domingo en familia, con los caramelitos. Ay, le quito las capas. Perdón, lo siento. Bueno, ahora mismo nos dirigimos a un pueblito que queda como a una hora de donde vivimos. No como a una hora, no. A una hora de donde vivimos. Vamos donde un amigo, donde unos amigos que nos han invitado a comer el día de hoy. Y aquí va mi conductor favorito, como siempre. Siempre me toca, siempre. Pero no, no, no crea que es que siempre cuando sea él, no. Sí. De regreso, a una hora sí que pecado, la verdad, sí, casi siempre. Pero bueno, de regreso, me toca conducir a mí. Obviamente también hay que conducir de vez en cuando. Y sí, les vamos a mostrar un poquito del pueblo. Aunque, pues, yo no conozco ese pueblo, nunca he ido allí. Puede que no, pues, lo más probable es que no grabe donde los amigos porque, pues, tampoco quiero como... Como ser muy canzona y luego como... Agobiar tanto. Eso sí, agobiar y quitarles su privacidad, ¿no? Porque, pues, igual tampoco se trata de eso. Pero, bueno, algo les voy a mostrar así del pueblito y nos seguimos viendo el día de hoy. ¿Ya saludaste, mi amor? Sí, al rato. ¡Hola! Y mi niño lindo, mi carameluchis pequeño, salude, mi amor, ¿cómo estás, mi amor? Bueno, llegué a ese niñito, como siempre, subí a jugar. Estoy intentando tragar un 6. Bueno, mentira, no, tampoco subí a jugar, porque también tiene su límite. Tiene su límite. Y, pues, sí, eso. Que tengan un día hermoso, maravilloso, un día en familia. Bueno, dependiendo del día en que estén viendo este vlog. Que es el día de ayer y el día de hoy, los voy a unir en un solo vlog. Es un semifín de semana. Un fin de semana familiar. Así que van a ser en un solo vlog. Así que espero que tengan un hermoso día. Que la pasen súper rico con su familia, con la persona que lo pasen. Y no me voy a un pastel. Me voy a un pastel así. Me encanta porque yo me siento como... O sea, cada vez que se hablaba de castillos cuando yo era niña, me imaginaba en los cuentos de hadas. Y ahora, cada vez que visito un castillo, es como... O sea, no tiene nada que ver porque, obviamente, cuando no es niño, le muestran los castillos súper hermosos, espectaculares. Pero ahora ya son como lugares históricos. Y no son así como uno se los imaginaba. Pero bueno, es súper chévere conocer culturas y... Y no sé, como pensar en lo que uno soñaba cuando era niña. O en las cosas que uno se imaginaba. Y miren por aquí estos. Es la montaña. Siempre es en las partes altas de los pueblos donde están los castillos. Así que ya por aquí los traigo a conocer. Conociendo, conociendo, conozcamos juntos. ¿Está plantado? Esto me hace acuerdo. ¡Ay, auxilio! Me ve, ve, pinche. Cuando yo era niña. Que cuando yo era niña, bueno, si ustedes no saben. Bueno, para los que no sepan, yo me crié en una finca. Así que esto me hace acuerdo cuando era niña. Esto es como ahora estamos todavía en otoño. Digo, invierno, vamos para primavera. Y en primavera es donde se cultivan las plantaciones aquí. Ahora en invierno, pues no, porque hace demasiado frío. Entonces, por eso está todo así de tierra preparada para ahora que empieza la primavera. Que estamos a puertas de la primavera. Es donde empiezan a plantar. Y esto es otra vez volver al pasado. Cuando era una niña. Ahora, por aquí les presento a mi amica. ¡Mire mi amiquita! ¡No, no se importa! ¡Vamos! De la ventana de mi amiga se ve todo el pueblo. Bueno, estos pueblitos por aquí son súper deshabitados, pero son muy tranquilitos. Para pasar así unas tardes súper relajaditas y tranquilas. Y miren, casi no se ve gente en las calles. Bueno, pero en invierno más que todo es que es esto. Ya en verano se ve más gentecita. Y me figuró conducir de regreso a casa. Mi esposo no se queda con una. Me dijo, conduzco yo de ida, pero de regreso conduces tú. Así que, figúrame, figúrame, figúrame. Soy un poquito nerviosa para conducir, pero bueno, tengo que botar los niños y botar el niño. Y bueno, yo sé que me va a ir bien. Tengo una hora de camino a casa. Y bueno, nos vemos ahora que lleguemos a casa porque estoy un poquito nerviosa. Tengo que botar los nervios. Es que cada vez que cojo el coche siento como esos nerviositos para conducir. Pero es que no, no, espera. Nos está dando un poquito así el sol de frente, pero bueno. Pero no, tengo que botar los nervios porque no quiero, pues no, pues no. Ay, no. Bueno, mis amores, nos vemos ahorita porque voy a conducir a ver si no me coge la noche. Porque si me coge la noche conduciendo, más nervios me da. Ya hemos sabido llegar, gracias a Dios. Y les voy a mostrar el outfit que llevé el día de hoy. Un jean súper cómodo. Mis zapatillas favoritas. Esta chaquetita. Porque está siendo, estuvo haciendo un día bastante primaveral. Así que así, súper cómoda, súper cómoda. Ya, ahorita sí me voy a desmaquillar. Y uso, uso este aceitito desmaquillador que lo compro en Mercadona. Es buenísimo, buenísimo. Me desmaquillo bien con este aceite. Este, sí, dime papi. Que no le llegas ni un mensaje, eh. Ah, pues ahorita miro a ver qué pasa. No sé, ese móvil a veces falla. Bueno, ahorita miro a ver. Y luego me lao bien la cara. A veces con unos gránulos. Para desfoliarme bien la piel. Me aplico un contorno, una cremita. Y así, con la cara bien limpia. Porque hay que cuidarse la piel. Para no tener envejecimiento prematuro. La verdad es que yo soy un poco, no soy un poco nerviosa. Soy muy nerviosa para conducir. Porque yo lo que tiene que ver así con vidas humanas. Para mí, no sé, me da demasiado respeto. Porque un descuido, por muy pequeñito que sea, puede terminar en tragedia. Y a mí ya me pasó una vez, cuando venía de Madrid, que me dio un microsueño. Y si no es por esas, por las barreras, esas protectoras de la avenida. Que están por la carretera. Que fueron las que me detuvieron. Qué miedo. El resultado no hubiera sido, hubiera sido otro. Cerrar yo el coche, pero bueno, no pasa nada. Entonces, por eso es que a mí me da muchísimo nerviosa. Y no solo por eso, porque yo soy bastante nerviosa. Pero realmente, eso me da muchísimo miedo. Bueno, mis hermosuras, muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Muchas gracias por ver mis videos. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Yo me voy a preparar la cena, a organizarme para ir a dormir. Que mañana tengo que madrugar a trabajar. El niño tiene que madrugar a estudiar. Mi esposa también tiene que madrugar. Así que, les mando muchos besos y muchos abrazos. Y muchas bendiciones. Adiós.